Tenemos todo organizado ya desde la primera noche, tratamos de organizarla a las tres noches, y bueno, de ahí ir trabajando en la semana anterior, o los días antes, por cada noche, ¿no? Y bueno, nos toca la noche del 10, la noche central de nuestro carnaval, donde se va a estar presentando nuestra comparsa completa, con más de 150 integrantes, y sí, como así lo decías, el tema clima es un factor importante, pero bueno, lo vamos a esperar hasta el último minuto, y tenemos la posibilidad, si no lo podemos hacer el sábado, tratar de hacerlo el día domingo, al día siguiente, y si no, bueno, postergar la fecha para más adelante, ¿no? Las comparsas tuvieron muy buen nivel, las dos comparsas Sunchale nos dejó impresionados, hemos brindado un buen show, y bueno, y el adelanto nuestro salió bien como lo esperábamos, porque si bien hoy la gente tiene una gran expectativa por la comparsa, y por la temática que vamos a presentar, que es temática una noche en Las Vegas, salió como lo planeábamos, la gente está expectante, y bueno, las chicas están con ganas, los chicos están con ganas, todos queremos que salga una noche linda, ¿no? el sábado. O sea, si entra ese mínimo de personas, los costos fijos del show están salvados, y de ahí, si entran más gente, se verán las ganancias, ¿no? Igualmente el bufé trabaja bien, trabajamos mucho para llegar a un precio accesible para la gente, desde todo, desde un vaso con hielo, hasta un jarro preparado, hasta las promociones, tanto de espumitas, como sacamos una promoción de cerveza, en todo, trabajamos detalle a detalle, para que, bueno, para que sean carnavales populares, ¿no? Si bien hoy está muy difícil, pero bueno, nosotros tratamos siempre de pensar en la gente, ¿no? Y más en el barrio. Mariano, horarios y costos para la gente que está bien. Bien, las boleterías se van a habilitar a partir de las 20 horas, el día sábado, la entrada general vale 2.500 pesos, jubilados 2.000, y menores de 15, presentando DNI, ingresan gratis. Sí me modifica la noche, porque nosotros tenemos la comparsa Zumbae de Chipión, y el domingo ellos se están presentando en Miramar, y bueno, y el show de marionetas gigantes, que son de Buenos Aires, también ese día se están presentando en Miramar. Así que, bueno, ahí cambiaría los costos también, y cambiaría un poco el espectáculo. Pero en sí, el grueso grueso no cambiaría nada, o sea, pasaría todo para el domingo. Las chicas están a full con el tema vestuario, su malla, estamos todos embalados, todos contentos, y bueno, también mirando de reojo, como te digo, el tiempo, pero bueno, yo pienso que nos va a acompañar, y después contentos, nosotros también nos han contratado para bailar en Miramar, el día lunes 12, así que, bueno, contentos de parte de la organización, que podemos sacar a nuestra comparsa afuera, y nada más ni nada menos que a Miramar, que es donde se reúnen todas las comparsas grandes, vamos a estar bailando junto con la comparsa de San May de Suardi, varias comparsas de la zona, y bueno, que nos hayan invitado y contratado, también nos da una satisfacción grande, ¿no? Así que, como te digo, estamos preparados, trabajamos mucho para esto, estamos bien organizados, y bueno, esperando el día nomás. Gracias.